Bienvenidos al tema número 9. ¿Cómo aplicar el pensamiento estratégico en la planeación estratégica? Debemos pensar estratégicamente, pero con humildad, abiertos a cambiar. Es importante que lo utilicemos bien y ello requiere una estrategia. El germen de la estrategia es el pensamiento estratégico. Sin pensamiento estratégico, simplemente no pensamos en aquello realmente importante para nuestras organizaciones y dejamos la empresa abierta a los azotes del entorno. Pensar y pensar bien. Pensar estratégicamente es fundamental. Lo más importante para la alta dirección es su responsabilidad. Afrontar con rigor las dificultades de pensar estratégicamente, a pensar creativamente, a pensar ordenadamente y así mejorar la orientación de su estrategia y servir de guía a las empresas de hoy que trabajan para que mañana nuestro futuro sea mejor. A continuación se presentan algunas ideas clave para realizar una buena planeación estratégica. Flexibilidad. Puede modificarse en la medida en que se presenten nuevas oportunidades y amenazas. Simplicidad. Evitar complejidades en el desarrollo de la estrategia, siendo lo más concreto posible en la implantación de estrategias. Iniciativa. El mantenimiento de la iniciativa nos permite desarrollar libremente nuestros planes estratégicos. Incertidumbre. Aumentar la capacidad de planificar por anticipado para adaptarse a todos los cambios que ocurran. Limitar al máximo las pérdidas potenciales. Sorpresa. Hacer realidad lo que planeamos. Táctica. La estrategia constituye el plan general de acción y la táctica las maniobras concretas que hacen operativa la estrategia. Visión. La función principal de la visión es la de motivar e integrar al personal de acuerdo con los objetivos. Seguridad. Eliminar las posibles debilidades de nuestra estructura. Economía. Utilizar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos. Misión. Es importante que todos los trabajadores comprendan cuál es la misión de la institución, con el fin de crear un sentido de lealtad e identidad hacia ella, para así establecer un fuerte compromiso con el logro de los objetivos. Asimismo, en el gráfico podemos ver cómo las estrategias sirven de instrumento para lograr los objetivos, teniendo como base la visión, misión, valores y el contexto externo.